Como siempre, como todos los primeros de mayo, acá festejando con un amigo y compañero como Walter. La verdad que todo su equipo me atiende como si fuera yo de acá. La verdad que realmente me siento muy cómodo y bueno, merezco venir y estar acompañando acá a todo el sindicato. Hoy en día también parte del municipio siendo el intendente de Bariloche. Y bueno, y acompañar sobre todo también a todos los trabajadores mercantiles acá de Bariloche. Y bueno, esto es de cómo estar en el sindicato y en la política. La verdad que en el sindicato se hace política, uno trabaja para la gente, para el bien de la gente, para el común, para el común de los trabajadores. Y bueno, y por eso uno también a veces lo llaman de los municipios para que pueda estar ahí brindando ayuda y colaboración y trabajando para el pueblo. Por ejemplo, de eso se trata, ¿no es cierto? Yo también hace 22 años que estoy ahí en la Municipalidad General de Valle, como anteriormente como tribunal de cuentas, como tribuna de cuentas. Y hoy en día en el Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, buena estadía y disfrutamos de esta fiesta del Día del Trabajador. La verdad que sí, la verdad que, bueno, Bariloche nos recibió con una hermosa nevada. Y bueno, como siempre, una ciudad muy linda, a pesar de tener un contraste muy grande entre lo que... de la gente, ¿no es cierto? Es un contraste muy grande en lo social. Pero bueno, esperemos que eso se vaya revirtiendo y que los trabajadores puedan estar mucho mejor. No es lo mejor que espero, no es lo mejor que se viene, pero bueno, esperemos que así sea, que de acá para adelante tengamos un buen poder adquisitivo y revertir esta situación que estamos pasando. La verdad que estamos festejando acá de nuevo, con todos los años. Es una barbaridad esto, está muy hermoso. Agradecemos a Walter nuevamente, agradecemos al Intendente, que está ahora trabajando como Intendente. La verdad que Walter ha logrado algo que luchó, luchó mucho tiempo. Y bueno, lo felicitamos, estamos muy agradecidos con él por hacernos participar de todo esto. Y bueno, felicidades por el Día del Trabajador, que la verdad es un día fantástico, a pesar de algunas cositas que vamos a tener que arreglar en el transcurso de los meses y los años. Esto tiene que ver con lo que se votó ayer, la ley de bases, bueno, un poco vulnerando algunos derechos de los trabajadores, lo cual hace pensar que va a ser un año de lucha. Totalmente, va a ser un año de lucha, aparte, bueno, yo creo que pasó una instancia eso, no creo que llegue a la segunda instancia. De cualquier manera la CGT ya está preparando un paro general, va a haber, va a haber lucha, y nos va a tocar, estos cuatro años nos van a tocar de grandes luchas como para poder preservar nuestros derechos. Es todo lo que estamos pidiendo, que no se lleven nuestros derechos, no que nos den más, pero que no se lleven los nuestros.